¡Suscríbete! 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 El que no salga, es un amorito El que no salga, es un amorito El que no salga, es un amorito Y el que no salga ¡Aquí va a estar los marchandegre! ¡Vamos a estar los marchandegres! ¡La gente feliz a ir de abajo! ¡Y la gente que nos anda! ¡Vamos ahí, paroles! ¡Oye! ¡Vara, fuera, fuera, fuera! ¡Suya, bandita! ¡Suya, bandita! ¡Suya, bandita! ¡Suya, bandita! ¡Suscríbete al canal! ¡Venamos! 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 ¡Saluda la cámara! ¡Saluda la cámara! ¡Saluda! ¡Saluda! ¡Mañana estaremos abriendo ya el chivo y el directo! ¡Ya sé! ¡Miren a la cámara! ¡Miren! ¡Ya sé la mano! ¡Ya sé! ¡Mañana está abriendo ya en Estados Unidos, en México, en Canadá, hacia China! ¡Y en el caso de Venezuela también! ¡Mañana! 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 ¡Mañana familia mujeres! ¿Dónde están las familias mujeres? ¡Acho, cariño! ¡Y donde están grandes ángeles? ¡Mujeres! 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 ¡Mujeres una bulla! ¿Qué fue voable? ¡¿Qué fue? ¡Sellan ahí! ¡Mujeres una bulla! ¿Quién pensaron? ¿Quién empezaron? ¿Quién pensaron? Polar, polarde �es. Polar, polara, polara. Saque la pana de la zona. Eso no se caiga, no se caiga. Eso no va a. Paraémentar la vecindad del Cität. Y ¿dónde está? Solo selecciona la derecha, con el cabано. No le sale los papines Shuki. Abora por arriba. Ahí está la pan ida con la feta. multin. Cruzakos. Conrepresented los barales, ¡Vamos, vamos todos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡La familia está en la cueva de arriba, no! ¡Venga, arriba, arriba la palito! ¡Venga, arriba, arriba la palito! ¿Y no pueden ser las mujeres soltejas? ¡Soy bonitas! ¡Soy bonitas! ¡Soy bonitas! ¡Soy bonitas! ¡Soy bonitas! ¡Sofiritos! 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 ¡Y sus frutas de banda! ¡Dónde que está! ¡Joder! ¡Pogititos! ¡De la mano! ¡Hacemos una boca! ¡Pogititos! ¡De la mano! ¡Hacemos una boca! ¡Satúrase morita! ¡Satúrase! ¡A la gente en foto! ¡Un testón a la gente en foto! ¡Los domines los hombres! ¡Fuera, Juanito! ¡Sí, sí! ¡Para mi voz, dice el novio de la azarca, dice! ¡No, no, no! ¡Y ahora, ¡comi, mi, 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 mi! ¡Las de Ibarra! ¡Dónde está la voz, que va? ¡Dónde está la voz, que va! ¡Dónde está la voz, que va! ¡Levanten, levanten, levanten! ¡Levanten! ¡A la escuadra, Echabito! ¡A la escuadra, Echabito! ¡A la escuadra, Echabito! ¡A la escuadra, Echabito! ¡La escuadra, Echabito! ¡A la escuadra, Echabito! ¡A la escuadra, Echabito! ¡A la escuadra, Echabito! ¡AlMed succubino! ¡Almed嚯ito! ¡A la escuadra, Echabito! ¡Alapedra, Echabito! ¡Almed orgullo! ¡Almedercie dos tud3! Piensa en lo tuyo al infante Dale, dale ¡Gracias por ir a todo! ¡A la cámara! ¡Que salude! ¡Salude a la cámara! ¡Páquetas en el pelo! ¡Salguen los operos! ¡Saluden los operos! ¡Salude a la cámara! ¡Me solo casa. ¡Los valores! ¡Gracias por la bolsa! ¡Bienso! ¡Gracias por la línea! ¡Esa es mía! ¡Esa es mía! ¡No pones en la cima, por favor! Y si no es, no te pega. ¡Alpaña, alpaña! ¡Alpaña, alpaña! ¡Sotelito, sotelito! ¡Sotelito! 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 ¡ ¡A la gente ya caballito! Bienvenidos a todos ¡Vamos a la boquilla! ¡Vamos a la boquilla! ¡Vengan! ¡Vangan! ¡Vengan! 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 ¡A la noche ya salió! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Viva los jugadores! ¡Viva! ¡Volvete, popito, morteroso! ¡Volvete, la joyaza, a los jugadores! ¡La familia es que un niño, un hijo! ¡Volvete, volvete! ¡Volvete, volvete! ¡Volvete, volvete! ¡Vamos a ir! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!